Música Esta es la presentación correspondiente a finanzas corporativas en América Latina. El tema a tratar es análisis del capital de trabajo. La definición de capital de trabajo, la más conocida, es la capacidad que tiene una empresa para poder desarrollar sus actividades en el día a día, o sea, en el corto plazo. Capital de trabajo se entiende generalmente como lo que es activo corriente menos pasivo corriente. Todas las empresas invierten en activos. Las inversiones en activos pueden estar en bienes de capital, lo que conocemos como bienes de uso, o si no en capital de trabajo. Interpretando como capital de trabajo lo que son las cuentas por cobrar, las inversiones en bienes de cambio, y las cobrances de los créditos por venta. Todo esto, por supuesto, con caja, a través de lo que es la caja de la empresa. ¿Quién maneja el capital de trabajo en las empresas? Bueno, si nosotros vemos los rubros que lo integran, podemos tener una idea más acabada de cómo es el manejo del capital de trabajo, justamente. Fíjense que el caja y bancos, inversiones temporarias, deudas financieras y deudas comerciales, o atreores, esto se maneja todo desde tesorería. La parte de créditos por ventas corresponde a la administración de ventas, que se controlarán a quienes podrán vender y a quienes no, en función del crédito que tengan. Y bienes de cambio, por lo general, son políticas para el mantenimiento de los bienes de cambio. Por lo tanto, si queremos analizar el manejo del efectivo de la tesorería, o en un rango más alto, lo que es la dirección de finanzas, entonces nosotros podemos ver que existen dos funciones bien diferenciadas. La conocida como transaccional, que es la histórica, y una nueva que se generó en los últimos años, que se denomina Cashmark. El enfoque transaccional, por supuesto, se refiere básicamente a las cobranzas y los pagos. O sea, administrar el flujo de ingresos de fondos de la empresa, y administrar el flujo de ingresos de fondos de la empresa. Lo que nosotros conocemos básicamente como lo que es el cash flow. Y por supuesto, también es quien se encarga de las relaciones con las entidades financieras que proveen financiación e instrumentos financieros a la empresa. Básicamente con los bancos. Pero son las funciones normales de atender a los bancos, no va más allá. En cambio, el enfoque del cash management tiene una función ampliada de la tesorería. Y esto está dado porque no solamente maneja el cash flow, sino es quien lo diseña y maneja las políticas y lo gestiona. Es el representante ante las entidades financieras todas que tenga la empresa, y es el generador de que la empresa consiga nueva financiación. Pero por sobre todo, es el encargado de la inversión de todos los excedentes de tesorería que existan, llamados puntas de tesorería justamente, para lograr maximizar la rentabilidad de la empresa. El enfoque del cash management, como les decía, tiene una función básica y elemental, que es invertir los excedentes de fondos. Esto no se da en todas las empresas, obviamente. Pero en aquellas empresas que tienen excedentes de fondos, como pueden ser los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercados, donde venden de contado y pagan a plazo, por lo tanto tienen un efectivo muy importante que manejar. O las compañías de seguro, que no invierten en bienes de cambio, sino que justamente todo aquello que cobran en concepto de primas lo deben invertir en instrumentos financieros. Lo que necesitan es tener un excelente, un muy buen manejo de lo que es el efectivo. Es gerenciar el efectivo. Es cumplir con la función y el enfoque del cash management. Básicamente, al margen de lo que son las inversiones, de las cuales ya estuvimos hablando, a lo que se refieren y que deben cumplir son con las proyecciones financieras. Y las proyecciones financieras, finalmente, las vemos en tres ámbitos absolutamente distintos, o en tres presentaciones o modalidades. Lo que se conoce como previsión de tesorería, que es el manejo de las finanzas por los próximos 10 días, que es bastante certero, es bastante cierto, bastante conocido. El presupuesto financiero, que va de los 10 días al mes. Y finalmente, el plan de finanzas, lo que la empresa espera hacer y que espera que ocurra durante el año. Cuando analizamos los rubros que intervienen, el primero que aparece es caja y bancos. Y el objetivo fundamental de caja y bancos, sin lugar a dudas, es reducir al mínimo el saldo de efectivo que tiene la empresa en su poder para hacer los pagos corrientes, los pagos menores. Y reducir al mínimo los saldos de cuentas corrientes bancarias. ¿Por qué motivo? Bueno, porque estas cuentas, estas inversiones no pagan nada. La compañía invierte y no obtiene resultados en esto. Simplemente obtiene liquidez. Entonces, es misión del manejo de caja y bancos calzar ingresos con ingresos para reducir al máximo justamente la tenencia de efectivo. El riesgo de reducir al máximo la tenencia de efectivo significa no poder hacerle frente a los imprevistos del negocio. Significa que existe la posibilidad de perder oportunidades de compras a precios muy buenos justamente por la falta de efectivo. Y bueno, si justamente si la previsión, si el objetivo no se cumple calzar ingresos con ingresos, estamos antecedentes. Los sobrantes temporarios de cajas invierten en inversiones temporarias. El objetivo primero, sin dudas, es obtener seguridad. Y el segundo es tener rentabilidad. Seguridad significa que si la empresa tiene dinero disponible por 60 días, porque hoy dispone de los fondos para pagarle a un proveedor a 60 días, que no lo deje en las cuentas bancarias, sino que lo invierte en algún instrumento financiero, el cual le asegure que va a tener el dinero en el plazo correspondiente y que le deje alguna diferencia más. El riesgo, por supuesto, que se inmovilice efectivo por tasas muy bajas, por una baja rentabilidad. Los créditos por venta, una cuenta importante. El objetivo del capital de trabajo sería reducir al máximo el ciclo de cobranzas, en lo posible llegar al jacintain, aunque no tenemos certeza de que así pueda ocurrir. Y por lo tanto, es acelerar al máximo el periodo de rotación, que sea lo menor posible. Que los clientes paguen cuanto más rápido mejor en este aspecto. Obviamente hay que controlar los incogrables. Y el riesgo es la iliquidez del cliente. Que el cliente no se quede líquido y no pueda cumplir los plazos previstos. Aparte, existen, por supuesto, otros riesgos, que son que, como lo estamos financiando, que en el periodo de financiación, por ejemplo, haya modificaciones económicas o financieras en el medio. Que la empresa a la cual le vendemos cambia estrategia. Que haya cambios humanos, cambios humanas, cambios de gerencia y cambios de estrategia. Los bienes de cambio, vamos a hablar muy rápido, porque entendemos que no es una función del capital de trabajo, sino que es una política que diseñó la empresa. ¿Cuál sería el objetivo desde la visión financiera del negocio con respecto a los bienes de cambio? Y que tenga niveles de rotación adecuados. Adecuados significan los que más se ajustan al producto y a la empresa. Que se compre a través del pedido económico o por familia de productos. Que en lo posible, por supuesto, se debe tender a trabajar en Yacintain. ¿El riesgo? Bueno, nosotros resulta que nos estoqueamos y cambia el uso de los consumidores. ¿Qué hacemos con lo que nos queda? Los productos que vencen. Hay un cambio tecnológico. Que nuestro stock, considerado óptimo, resulta excesivo o resulta insuficiente. Y cuando analizamos bienes de cambio, no podemos dejar de considerar lo que significan justamente los costos que tiene mantener inventarios en stock. El principal es el costo de oportunidad del capital. Si la empresa no lo tuviese destinado a comprar bienes de cambio, seguramente que podría ser alguna otra operación. Que al menos en términos financieros, la más segura y no la más rentable, es un costo que deberíamos observar. Por supuesto que tener más inventario significa tener más espacio físico, necesidad de espacio físico. Y por lo tanto trae también costos de manipulación, costos de seguros por mayor cantidad de mercadería. Y siempre que existe un volumen excelente de mercaderías, hay costos por pérdidas, hay roturas. Y estamos sujetos al cambio tecnológico. Cuando nosotros vemos el aspecto de la financiación, debemos observar que cuando la empresa hace en deuda para capital de trabajo, debería obtener tasas razonables de mercado al menos, o lo posible por supuesto más bajas. La empresa debe anticiparse a la densidad de fondo, justamente para que pueda buscar entre las distintas organizaciones que le proveen capital, la tasa más baja y los plazos más adecuados. Para eso es que realiza los distintos presupuestos financieros con los cuales trabaja. El riesgo que corre, que uno, que la deuda no esté atomizada, que nuestro proveedor de capitales sea siempre el mismo y por lo tanto tenga esta injerencia de alguna manera en nuestros negocios. Que las tasas de interés que pagamos sean altas, porque apareció una ventana de financiación y no pudimos aprovecharla porque ya estábamos endeudados. O que nuestra carpeta de crédito sea insuficiente cuando debemos hacer frente a algún imprevisto. En deudas comerciales, obviamente, que nuestro objetivo sería conseguir el mejor plazo, el plazo más largo, obtener los mayores descuentos si vamos a pagar de contado. Si podemos conseguir inventarios en consignación, por supuesto, que esto colabora a reducir el riesgo. Y por supuesto, entre los riesgos, que los proveedores no tengan una carpeta de crédito lo suficientemente amplia y de acuerdo a nuestras necesidades. Que podamos tener pocos proveedores, por lo tanto, sean pocas las alternativas de compra que nosotros tengamos y que tengamos plazos cortos de pago. El ciclo de efectivo, por supuesto, significa que el dinero de caja va a inversiones temporarias, que vuelve a inversiones temporarias, por supuesto, más un interés que se utiliza para hacer el pago de proveedores y que cuando se cobran las deudas por ventas, nosotros tenemos que tener el manejo de efectivo. Y es que este manejo de efectivo se va dando siempre, de un lado para otro, el dinero que va y viene y que, por supuesto, siempre pretendemos tener más al final de lo que tenemos al final. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el rendimiento de una empresa no es solamente el margen que le aplica, sino la rotación con la cual lo hace. Y las políticas de capital de trabajo, en este aspecto, vistas desde lo que son las finanzas, define lo que es el margen y lo que es el nivel de rotación. Hablando de nivel de rotación, tengámonos un segundo en lo que es el ciclo operativo. El ciclo operativo se entiende como el tiempo que una empresa necesita para hacer rotar su negocio completo. Su negocio completo, una comercializadora, para hacerlo más sencillo, significa el tiempo promedio que las mercaderías están en las estanterías y el tiempo promedio en el cual cobra. O sea, dicho de otro modo, la empresa hoy compra, supongamos que en promedio tiene 30 días en estanterías hasta que los vende, y luego en promedio tarda 30 días en cobrar. Su ciclo operativo son 60 días. El año tiene 360, el año comercial, este ciclo lo puede repetir 6 veces. O sea que si tiene una tasa de rota de ganancia del 15%, si lo puede repetir 6 veces, va a obtener una rentabilidad del 90% en el año, con la inversión inicial que hizo. Entonces, de vuelta, la rentabilidad de la empresa está sujeta a lo que es la rotación, lo que acabamos de ver nosotros, y lo que es la tasa de ganancia que se le aplica a los productos que la empresa comercializa. Otro ciclo importante a conocer es el que se conoce como conversión a caja. Y este representa el movimiento del efectivo. Pensemos en el ciclo operativo que vimos antes. Desde que ingresan las mercaderías hasta que se cobran luego de su venta. ¿Quién financia todo ese tiempo? Bueno, una parte lo financiarán los proveedores. Es lo que entendemos como la rotación en día promedio de cuentas a pagar. Y el resto del tiempo hasta que se cobra, será financiado justamente por la empresa. Por lo tanto, cuanto más reduzca el ciclo operativo, y más puede extender el ciclo de rotación de cuentas a pagar, menos va a ser la cantidad de capital de trabajo que va a financiar la empresa para sus operaciones. Y debemos tener en cuenta siempre cuáles son las dos operaciones básicas y muy comunes que se realizan que modifican el capital de trabajo. Una de ellas son las promociones que puede hacer el departamento de ventas de la empresa donde trabajamos, porque quiere aumentar su market share, porque necesita aumentar sus niveles de facturación. ¿Qué herramientas disponibles tiene? Así como muy sencillas, muy fáciles. Dar mayor plazo. Obviamente que si todo el mundo vende de 30 días, y nosotros seguimos ofrecer 45 o 60 días, le vamos a restar clientes a nuestra competencia, vamos a potenciar nuestros clientes, y el volumen de ventas esperado va a aumentar. Otro motivo por el cual también puede ser que las ventas incrementen y que signifiquen problemas para la empresa, es que con el ansia de incrementar ventas y tomar nuevos clientes y restarle clientes a la competencia, la compañía no solamente dé mayor plazo, sino que sea menos exigente respecto de los requerimientos de crédito para venderle. Lo cual se traduciría en una mayor morosidad, algunos clientes pagarán más tarde y otros clientes dejarán de pagar o debemos llegar a algún acuerdo para cobrarle algo. Y un tercer caso que debemos tener en cuenta también, que influye en esto, es que si nosotros vamos a vender más, necesitamos mayor stock. Porque lo que no podría ocurrir sería justamente que con el mismo stock pretendamos vender más, porque en realidad sería como un boomerang que se volvía en contra nuestra. Si nosotros vendemos más con el mismo volumen, la satisfacción que tiene el cliente en cuanto a nuestras entregas se va a perjudicar. Muchos de nuestros clientes nos van a dejar, nos van a cambiar, nos van a compartir con otros proveedores, y de los clientes nuevos directamente no van a querer comprarnos porque no somos capaces de cumplirlos. De la misma forma que nosotros salimos agresivamente a la calle a vender más, nuestros proveedores salen también en forma agresiva a vendernos más, inclusive a nosotros. ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Qué nos ofrecen? Que nos bajan el precio si compramos mayor cantidad de las habituales. O por mayores cantidades nos dan mayor plazo, igual que nosotros proponemos con nuestros clientes. Que nos bonifican con más mercadería siempre por comprar más. O incluso la picardía del vendedor cuando llega y nos avisa que la semana próxima cambia la lista de precios y nos da la oportunidad obvio de comprarle si le hacemos un cierto volumen de compra. ¿Cuál es la consecuencia de estas políticas? ¿Cómo nos afectan a nosotros? Y que seguramente va a aumentar el stock por encima del promedio. Que aumente el stock por encima del promedio significa que nuestro índice de rotación de bienes de cambios se lentifica. Por lo tanto, nuestro ciclo operativo se hace más largo. Vamos a tener la oportunidad de repetirlo menos veces en el año y la ganancia final se va a reducir. No porque bajemos la tasa de ganancia que quizás pueda subir un poquito no mucho, pueda subir un poquito pero sí es más importante como nos va a castigar la identificación del ciclo de rotación de cuentas a pagar. Y esto, lo más engañoso es que nos parece una mejora aparente de rentabilidad por lo cual deberíamos hacer las cuentas para ver si realmente es así. Los acreedores financieros cuáles son las promociones que nos hacen y generalmente los bancos cuando tienen liquidez nos llegan ofertas de préstamos para capital de trabajo y esto significaría una oportunidad de encontrar menores tasas de interés y cuando reduce la inversión propia en capital de trabajo o sea nosotros tomamos deuda esto nos permite por un lado implementar el programa de marketing para financiar justamente el crecimiento y por otro lado al reducir nuestra exposición propia o sea de los accionistas en capital de trabajo reemplazándolo por acreedores nos permite tener un... y hablando de políticas para ya cerrar esta exposición entendemos que existen dos políticas bien diferenciadas la conservadora y la... para interpretar una política moderada es la que trata de obtener los rendimientos promedios de ambas una política moderada financiaría sus activos fijos y el nivel permanente de los activos circulantes sobre capital de trabajo con créditos a largo plazo y únicamente tomaría el corto plazo para tratar con aquellas diferencias temporales que existan en cambio una política conservadora esta se ubica en un extremo toda la financiación trataría de arreglarla con el largo plazo pagando incluso tasas más altas donde el problema que tienen es justamente el manejo de los sobrantes de tesorería aquí es donde funciona el cash management porque al margen de este estilo de financiación tiene un importante flujo de fondos de efectivos para poder hacer trabajar y la política agresiva trabaja básicamente con créditos de corto plazo muy poca financiación de largo tiene entre otras cosas por la estructura de costos con las cuales se maneja y por lo tanto tiene un manejo muy restrictivo del efectivo y el problema principal que presenta este tipo de políticas es el problema de financiación volviendo hacia lo que habíamos dicho antes en cuanto a que la ganancia es margen por rotación nosotros podemos analizar las políticas conservadoras como empresas que tienen un margen más bajo un margen más alto perdón pero una tasa más baja de rotación y en cambio las políticas aquellas empresas que tienen políticas agresivas tienen una alta rotación pero su margen es más acotado finalmente concluyendo ¿qué es el capital de trabajo? y el capital de trabajo es la inversión que necesitan las empresas para que todos los días puedan levantar la cortina y poder trabajar poder vender gerenciar el manejo del efectivo que es justamente parte importante del capital de trabajo permite incrementar la utilidad de la organización pero por sobre todo la efectividad de la organización o sea en síntesis nosotros podemos definir que el capital de trabajo es como la nafta y el aceite que tiene un vehículo el vehículo puede ser el mejor vehículo del cual nosotros tengamos conocimiento sin embargo cuando no tiene la cantidad adecuada de nafta o de aceite seguramente que vamos a tener problemas si no tenemos nafta no llegamos al destino directamente entonces nosotros podemos poner máquinas más importantes más nuevas tecnológicamente las más aptas pero si no podemos alimentar a estas máquinas con la materia prima suficiente con el nivel de stock adecuado de bienes de cambio y con un buen departamento de ventas que pueda hacer la comercialización de estos productos entonces realmente no tendría sentido esta inversión porque justamente le faltaría toda aquella caudal de recursos necesarios para que la empresa se pueda desarrollar muchas gracias